Un ex líder de mi país, de nombre Leonel Fernández, y dije que lo vi en una camilla y vi como demonios los rodeaban, demonios de enfermedad para querer llevárselo. Que Dios me dijo que orara por este hombre. Y bueno, según esta noticia que usted acabó de ver aquí, de este presentador, dice que le llevó una información de que este expresidente Leonel Fernández tiene cáncer. Shalom Obraha, si estás atento a las profecías que el Señor me habla, entonces fui testigo de esta profecía dominicana. Puedo ver un alto mandatario que queda casi al borde, queda casi, lo podía ver hermano, en una camilla. No sé si era que le habían dado algo o le había pasado algo o tenía que ver algo con una enfermedad. Yo solo sé que Dios me mostró a un alto mandatario hermano, una persona que fue un líder de esta nación. Lo podía ver hermano en una camilla, lo podía ver en una camilla. El enemigo tenía un plan para matar, aleluya, a este alto mandatario de esta nación. Tenía un plan y lo podía ver hermano en una camilla. Podía ver demonios y podía ver una reunión en el mundo espiritual. Y a los espíritus inmundos le decía, le daban una orden de que rodeen a Leonel. Yo podía ver al presidente Leonel Fernández. Escuche bien, como le estaban dando vueltas a estos espíritus inmundos. Y podía ver a este hombre en el medio. De acuerdo a la información que me pasa, una fuente muy cercana a Leonel. Hace unos meses que Leonel Fernández comenzó a viajar a Madrid, España, para tratarse un cáncer de colon que lo afecta y que fue diagnosticado por médicos dominicanos. Me dice que incluso en España fue operado. Buscando alternativas por su tratamiento, Leonel ha viajado a varios países. Hace tres semanas viajó a Estados Unidos, específicamente a Boston, para chequeos y tratamientos de ese mal que le afecta. Este viaje lo disfrazó con su participación en la cumbre del futuro de la ONU en Nueva York, donde se encontró con Abinader. Pero de ahí se fue supuestamente a Boston para iniciar un nuevo tratamiento contra el cáncer. Lo que me dicen es que hace una semana Leonel viajó de nuevo a Madrid, España, para otra evaluación de progreso y mejoría de su cáncer. Al parecer las noticias. La noticia que usted acabó de ver aquí de este presentador dice que le llevó una información de que este expresidente Leonel Fernández tiene cáncer y que se lo está tratando y que ya ha ido a Europa, ya ha ido a Estados Unidos para tratarse este cáncer que se trata de ocultar ante la prensa. Y ese video fue subido el año pasado en un video que se llaman profecías para el año 2024. O sea, para este año lo subimos en el 2023, profetizando con fecha lo que le iba a suceder a este expresidente Leonel Fernández. Y aquí digo, hermano, que Dios va a mandar el juicio a muchas personas, hermano, de este país, incluyendo políticos y ex políticos, presidentes y ex presidentes de esta nación, que Dios va a mandar, hermano, un juicio muy fuerte. Y hago énfasis, hermano, porque tengo que decir lo que Dios me dice. Este periodista que subió ese video es un periodista que se llama Manola, así se llama Manola TV, donde subió eso. Según él, dice que le llegó esa información del expresidente Leonel Fernández, que tratan como de ocultarlo a la prensa, tratan de que no se filtre, de que no se haga, pero ya este hombre se dio de cuenta de eso. Como primicia le llegó y él pues está diciendo, él está diciendo esto y si esto es real lo que él está diciendo, que yo creo que sí es real, hermano, porque nadie se inventa algo así. Y sobre todo que yo creo a lo que Dios me habla, donde yo vi a este hombre en una camilla y yo no entendía por qué. Y hermano, después Dios me aclaró y me dijo que hay demonios de enfermedad, de cáncer que lo están rodeando. Y lo digo en el video y digo, hermano, que era un ex líder y lo llamé por su nombre, apellido, Leonel Fernández Reina, donde Dios, hermano, lo que muestra, lo cumple. Y se dice que él tiene aspiraciones de volver en el 2028 para querer volver a ser presidente de este país. Y mucha gente me dice, profeta, ¿qué tiene usted que decir? Yo no tengo nada que decir, nada más que pues hacer eco de lo que el Señor habla, ya que el profeta Daniel dice que conviene que declare y testifique las señales que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Esta señal, hermano, que Dios le habla a la gente, pero la gente no quiere creer, la gente no quiere arrepentirse. Y usted ve, hermano, políticos en esta nación de República Dominicana, cómo el Señor le va a ir bajando juicios uno a uno, hermano, de las personas que son corruptas, de las personas que pertenecen a entramados y que han saqueado esta nación. Y Dios mismo, hermano, le va a bajar su juicio a todos y cada una de estas personas. Ahora, yo como hombre de Dios simplemente oro, simplemente me pongo a orar porque sé que lo que viene es fuerte, porque sé que lo que viene es difícil y sé que mucha gente va a recibir de ese juicio. Volví y repito, hermano. Muchos políticos que están en la paleta y otros que no están. Esta profecía, una más que se cumple, hermano, creo que era la última que faltaba por cumplirse del año 2023, que profetizamos ahí. Más de 10 presidentes, montones de cosas que pasaron, muerte de actores. Este año que ya casi está cerrando, ya casi estamos en noviembre. Y creo que esa era la última profecía que faltaba. La que Dios me mostró a un ex líder de nombre Leonel Fernández, de este país, en una camilla. Y lo vi, hermano, con demonios de cáncer que los rodeaban. Y se acaba de cumplir, aleluya, esta profecía. Y para el mismo tiempo que Dios me dijo que se iba a cumplir, que era para este año. Para que la gente vea que con Dios no se juega. Con el Señor no se juega. Y lo más fuerte, hermano, y lo más difícil es que hay un pueblo que no quiere despertar y buscar a Dios. No estoy generalizando porque sé que aquí hay gente de Dios. Y eso es lo que me duele, que van a pagar, hermano, muchos justos por pecadores. Pero Jehová va a guardar a su pueblo. Mi Biblia me dice a mí que Dios guardará al justo en la hora de la prueba. Dios te va a guardar a ti en la hora de la prueba. Y por eso no hay que temer, por eso no hay que alarmarse. Porque Dios, que es veraz, te va a librar y te va a guardar en hora de esos momentos difíciles. ¿Por qué? Porque el Señor ha visto tu condición. Y aquí el juicio solamente va a venir para esa gente que su casa no esté lavada con el líquido vital del cordero. ¿Usted sabe a qué me refiero, hermano, como lo que pasó en Egipto? Yo creo que, hermano, ese espíritu inmundo no pudo visitar a los primogénitos de aquellos que tenían la marca en las puertas de sus viviendas. Y es por eso que hoy en día le decimos y le encarecemos a las personas de República Dominicana que se vayan volviendo a Jehová, desde el más pequeño hasta el más grande. Porque viene en juicio muy grande, muy fuerte para esta nación. Y el dominicano viene a poner el candado después que le roban. Así es el dominicano, hermano, así somos nosotros. Porque la gente, hermano, viene a creer aquí después que la cosa pasa. Y es en todos los ámbitos, mi hermano. Por ejemplo, miren a Juan Luis Guerra. La gente vino a adoptar a Juan Luis Guerra aquí como cantante después que se pegó internacionalmente por ahí. Juan Luis Guerra ni se pegó aquí, hermano. Él se pegó por ahí, Venezuela, Colombia. Después de ahí se pegó internacionalmente. Por eso es que Juan Luis Guerra tiene como un pequeño resentimiento con este país. Porque no la apoyaron. O sea, aquí le gustan hacer la cosa después ya como que suceden. ¿Me entiendes? La gente te la viene a dar después que tú lo logras. Después que tú, ¿me entiendes? Y así son también para las cosas de Dios. Se vienen a volver a Dios después que Dios mande el juicio. ¿Por qué no lo hacen antes? ¿Por qué no se vuelven al Señor antes? Y repito, no estoy generalizando. Porque aquí hay gente de Dios que Dios lo va a guardar en la hora de la prueba. Pero también hay cosas que se van a hacer aquí que van a pagar el culpable, hermano, por inocente. Y ya el juicio ha comenzado, hermano, con esto de esa reforma. Con esto de... ¿Usted me está entendiendo? Ya ha comenzado. Ya ha comenzado el juicio. Y... Y el juicio ya ha comenzado. Y... El juicio, hermano. Pero el juicio que yo le estoy hablando a usted es fuerte, hermano. Porque esto es... Esto es algo que mucha gente se dice que es lo que están pagando. Hermano. Esto no era para lo que viene. Que ya yo se lo he dicho en muchos videos. Hay una manera de evitar esto. Hay una manera de evitarlo. Y es que el pueblo se vuelva a Jehová. Que es que el pueblo se vuelva al Señor. Que es que el pueblo se vuelva a Dios. Busca el rostro de Jehová. Busca el rostro del Señor, hermano. En ayuno y oración. Buscando su rostro. Buscando su... Buscando, hermano. Su misericordia. Porque los días que vienen son días malos. Son días fuertes. Son días fuertes. Dios ha tenido mucha misericordia de República Dominicana. República Dominicana. Una nación que era temerosa. No voy a decir que es temerosa. Porque no lo es. Habemos un grupo, un remanente. Que somos temerosos de Jehová. Pero... Actualmente, República Dominicana. No confunda la generación pasada de 20 años atrás. Con esta generación. No son las mismas. Oye. No son las mismas generaciones. La generación de 20 años para abajo. Ahora esta generación de 20 años para arriba. No son las mismas generaciones. La generación de antes ponía a Dios primero en todo. Honraban a Dios de verdad. Temían a Jehová de verdad. Hoy en día, estamos frente a una generación de víboras. Como dijo el profeta Juan. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó que pueden escapar de la ira de Dios? Gente que no temía a Dios de corazón. Esa es la realidad, hermano. Vuelvo y repito. No estoy generalizando. Que después veo gente en los comentarios. Ay, que él tiene algo contra... Yo no tengo nada, hermano. Contra Dominicana. ¿Qué voy a tener si es mi nación? Dígame. Yo no tengo nada contra Dominicana. Este es uno de los países que más me apoya a mí. Claro, ahora es uno de los países que más me apoya. República Dominicana es mi nación. Es donde estoy. ¿Usted cree que yo quiero que venga algo, hermano? No, yo no quiero que venga algo para acá. Yo no quiero que venga algo. Porque yo tengo familia, hermano, aquí. Yo soy dominicano. Mis familias son dominicanas. Mis familias viven aquí. Entonces, ¿usted cree que yo quiero que le pase algo a mi familia? No. Y a cientos de personas, hermano. Niño inocente. Pero cuando viene en juicio, hermano. Los juicios no miden. Lo único que va a medir el juicio es que usted sea justo y punto. Y ahí entonces Jehová lo va a guardar. Si usted no es justo, lamentablemente, y usted es hijo de un pecador, y usted no es. Y usted no es, hermano. Hermano, cuando hablo de pecador, estoy hablando de impío. Y usted es pariente de un impío. Y usted no es justo. Usted también va a llevar de eso, lamentablemente. Porque eso se llama cadena generacional. Cadena generacional. Entonces, lamentablemente, hermano. Ojalá que este expresidente oiga este mensaje. No todos somos iguales. Yo sé que a este expresidente le pasó algo. Y total, si usted quiere, puede mandárselo a él, a su cuenta. Puede mandarle este video. Puede etiquetarlo a su hijo también, Omar Fernández. Total, hermano. Yo solamente cumplo con del mensaje. El que lo escuche vivirá y el que no. Yo he estado con expresidentes, con ex primera dama, en lugares, con alcaldes. A mí ni me suma ni me resta, hermano, que ver que estar con un presidente o no, hermano. A mí no me interesa eso. Yo doy la palabra. Si usted quiere, usted busque usted el mensaje que Dios le dio para que se salve. Si no, allá usted. Sí, hermano. Porque yo doy simplemente el mensaje. Dios me ha llevado a mi hermano a la casa presidencial, hermano, que está por ahí, por la 27, por Gasco. Estuve ahí y hablé con parte de gente que pertenecen al, hermano, al gobierno. Ese día, hermano, esa vez el presidente no estaba ahí. Y di un mensaje simplemente. Le di un mensaje de parte de Dios. Dios me dio la oportunidad de llegar ahí y hablé con varias personas, hermano, que estaban ahí. Y simplemente pasé el mensaje que Dios me dio. Ahora, hermano, el que escuche el mensaje va a vivir. Lo escucho o no lo escucha, se va a cumplir. Escuche el mensaje o no lo escucha, se va a cumplir. Por eso que yo soy muy seguro cuando doy la palabra que Dios me da. No ando inventando, hermano, como gente que andan por ahí, que andan inventando. Gente que desde que ven, hermano, que los proféticos que Dios me utilizó para traer ese rompimiento. Ahora todo el mundo es profeta. Ahora todo el mundo quiere engancharse a profetizar. Gente que no está ni untada de Dios. Gente, hermano, que no sabe ni lo que significa la palabra profeta. Ahora todo el mundo es profeta. Nada más le voy a decir, como dice la Biblia, no creáis a todo espíritu. Lo profético tiene un diseño. Y yo veo gente que por view están dañando el diseño profético. Por view, hermano, no son profetas y se ponen a profetizar. Ahora siga haciendo su contenido que usted hace, pero deje de inventar con lo profético para que no lleven juicio. Le estoy hablando, hermano, a algunos creadores de contenido que he visto, hermano, que se ponen a decir Dios me dijo, Dios me mostró. Cuando Dios no le ha dicho nada, tomando el nombre de Dios en vano, simplemente por agarrar visitas. Ellos ven que Dios me usa, ven que yo soy tendencia todos los días y dicen, ay, yo voy a hacer lo mismo. No somos lo mismo, no somos lo mismo. Yo tengo años demostrando por qué Dios me escogió. Tengo años, hermano, en la palestra y tengo años, tengo años entre los número uno y la gloria de Dios. Tengo años demostrando con evidencia por qué me apodan el profeta de América. ¿Por qué me apodan el profeta de fuego? La gloria y la honra sea para Dios. Siempre se la damos al Señor. Pero veo gente, hermano, que por querer sonar, por querer y lo más fuerte que hay gente que le cree en esta persona. Tú el que dice por ahí Dios me dijo, hay gente bien ilusa, hermano, que anda de una vez. Ahí vamos a compartir este video. Que una palabra profética para fulano que, hermano, Dios no se mueve así. Dios no se mueve así. Hay cosas que usted se da cuenta que hay gente que la están haciendo por bucabio. Por ahí Dios ni pasó. Gente que no están ni untados de Dios. Y se ponen a decir que Dios es esto, hermano, tomando el nombre de Jehová en vano. Y esto es lamentable. Pero no todos somos iguales. Y yo sé que quizás este presidente con algo que pasó, hermano, quizás ya ni creen los profetas. Ojo, en una gente que le venga a decir Dios me dijo por un acontecimiento que le pasó a este hombre. Pero yo no soy igual. Aquí está el video. Tú lo puedes buscar. Fue subido en agosto del año 2023. Y este año, hermano, mire la noticia que se viene a filtrar en los medios. El cumplimiento de esa profecía. Eso se llama cátedra, mis estimados, humildemente. Cátedra del llamado. Cuando tú eres llamado por Dios, las señales te siguen. Sin tú buscarlas, las señales te siguen a ti. Tú no tienes que buscar de que tú eres profeta, de que Dios te dijo queriendo buscar sonido, hermano. Como he visto a personas por ahí, hermano, en YouTube y buscando sonido. Que un mensaje para fulano, que Dios me reveló esto para me engano. Eso es mentira del diablo, hermano. Eso es queriéndose enganchar de algo que quien lo comenzó fue este servidor que está aquí. Y como ellos ven que yo soy tendencia todos los días en toda la plataforma, en Facebook, en YouTube. Claro, en el área cristiana, hermano. Y hermanos, número uno, lo que vienen a decir es a copiar. Eso se llama copia. Son las copias, hermano, idénticas. Y no crean que uno ni dos, hermano. Son decenas y decenas de personas que he visto en eso. Copiando algo, hermano, que Dios me lo entregó a mí. Y no es que no hayan más profetas. Hay profetas, pero no están en esa charlatanería. No están en esa charlatanería. Porque después la gente piensa que todos somos iguales. Cuando lo que esos buscadores de Viu dijeron no se cumple, lamentablemente esas figuras, esas personas, hermano, esas personas piensan que todos somos iguales. Entonces, yo trato de mantener algo y hablo con legalidad. Porque eso quien lo comenzó fui yo. La gloria de Dios. A quien Dios le entregó eso, hermano, fue a mí. Y de ahí se ha levantado un montón de gente. A decir, Dios me dijo que Dios no le ha dicho, hermano, ni cerca ha pasado por ahí. Entonces, hermano, usted puede etiquetarle este video al hijo en Instagram, en TikTok, en todos lados. Omar Fernández y al presidente Leonel Fernández en Facebook. También Omar Fernández, etiquétele en los comentarios y que este mensaje llegue. Dios tiene un gran propósito con Omar y Leonel Fernández. Pero hay que buscar de Dios, hay que arrepentirse. Que Dios tiene el poder, amén. Y Dios tiene el control. Dele like al video. Usted que va entrando, voy a invitarle a que comparta este video. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa y en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa. Shalom. Uraha. Uraha.